En octubre del año pasado, dos perros pitbull atacan a mi señora en Los Álamos, matan a la mascota, se la sacan de las manos, y yo digo, pues suerte que, pobrecita, la mascota murió, pero dio la vida para que esos perros no lastimaran a mi señora. Le rompió un pantalón, zapatillas, la tiraron al piso, qué sé yo, viste. Pero bueno, pero le quedó a mi señora en la cabeza una imagen que durante muchas noches te persigue, y a mí inclusive, porque yo estaba a dos, tres cuadras, ver a mi señora venir hasta el auto donde yo estaba llorando, gritando, a los gritos, desencajada, es muy golpeador, es muy shockeante. Bueno, en función de eso, la policía no me ayudó, yo quería ir a ver qué pasaba con los perros, si seguían atacando gente, qué sé yo, la policía no me dio bolilla. Al día siguiente hice una denuncia en la fiscalía, no me dejaron ir a ratificarla, porque la pandemia, la cuarentena, qué sé yo, y no hicieron nada desde hace un año. Y también hice un expediente en la municipalidad que llegó a Zoonosis, me acompañaron ocho vecinos, un muchacho había hecho una exposición policial, y Zoonosis realmente trabajó muy bien. El director de Zoonosis, el doctor Pablo Tierno, hizo un relevamiento social en el barrio, mandó chicas a hacer el relevamiento, labró un acta indicándole al propietario de los perros, que yo había conseguido nombre y dirección, lo que tenía que hacer. Bueno, pero realmente muy bien. Ahora el comentario de Zoonosis es que ese tipo de perros, que cada vez hay más, y los dueños son unos irresponsables, cuando ellos actúan los agreden. O sea, lo agreden al director de Zoonosis, pero somos todos locos. Cuando a uno le pasa esto, empieza a ver más perros de esas características por las calles. Pasan por enfrente de la municipalidad caminando y suelto Rottweiler, pasan por acá por la esquina de mi casa caminando y suelto Pitbull. Estamos todos locos. Son armas de matar estos animales. Los dueños no admiten que están equivocados. Desde el 2009 se sanciona en la provincia de Buenos Aires una ley, la 14107, que promulgada, entra en vigencia 90 días después de promulgada. Bueno, aquí, digamos, las cosas se dilatan en el 2009, pero se crea, digamos, el registro de perros potencialmente peligrosos, con esa ley. Participa el Colegio de Veterinarios de la provincia, con esa ley. Y el 16 de mayo pasado, la municipalidad de La Plata saca una ordenanza, creo que es la 9548, en la cual toma y se declara como delegación de la provincia, lo que tiene que hacer cada municipio. Yo me contacto, inclusive, con la directora de Zoonosis de La Plata, y ella me indica que debo contactar aquí a la municipalidad. O sea, la municipalidad lo que tiene que hacer es hacer una ordenanza para generar la sede de ese registro provincial de perros potencialmente peligrosos en Luján. Y eso tiene toda una normativa, tiene multas, tiene sanciones, tiene indicaciones de cómo cuidarlos, de cómo mantenerlos. Está perfecta esa ley. Y yo sé que el director de Zoonosis de Luján tiene toda la intención de sancionar una ordenanza de esa naturaleza, pero no lo logra. Tal vez hace falta un poquitito el apoyo político, de los concejales, del intendente, porque es un tema que hace al desenvolvimiento más tranquilo de la sociedad. Si vos te cruzas con un chico en el Parque San Martín, el otro día un chico de 12, 14 años, con uno de estos pitbulls, suelto. Te paras a hablar y es imposible hablar con ellos. Entonces, yo agradecería, digamos, que nos involucremos, que se logre, digamos, la sede de ese registro provincial aquí en Luján, porque la inscripción definitiva se hace por internet, es gratuita, digamos, la plata pone el término hasta el 30 de julio para inscribirlos gratuitamente, quien no lo haga podrá ser sancionado. Son 100.000 pesos la sanción, segunda vuelta de error duplica, tercera vuelta duplica, siguiente oportunidad de incumplimiento, secuestran los animales. Hay inspecciones, hay participación de los veterinarios, que las vacunas, que la alimentación, que no pueden ser entrenados, no pueden ser entrenados para atacar. Una vez inscripto el animal, digamos, toma parte de los veterinarios, el veterinario le implanta un chip y se abre una historia clínica, digamos, o una historia de vida del animal, que tiene seis meses para registrarlo desde el nacimiento y ese chip permite, digamos, hacer el seguimiento del animal hasta su muerte. Y en el caso de que sucede habitualmente, cuando estos perros atacan, los dueños desaparecen. O sea, en San Miguel atacaron a una nenita y los perros, nadie es el dueño. Entonces, con ese chip queda vinculado, digamos, el animal con un propietario. Y a partir de ahí se puede hacer el seguimiento, porque ese hombre es responsable penalmente de lo que ese animal hizo. Está la ley, hay que hacer una ordenanza y hay que poner el mismo trabajo que hoy están haciendo, incompleto, porque... Armar un registro y empezar a registrar dueño, perro, dónde vive, cómo lo tiene. Porque también la ley implica la inspección del lugar donde está el perro, que no puede salir, que no puede soltar, que no puede saltar la valla, que tiene que tener un espacio cómodo. No es que el perro lo encierran como un león en una jaula de dos por dos. No, no, el perro tiene que tener su vida razonable, digamos. El trauma que le queda a la persona, que es atacada, es como un choque de un auto. Quedás, viste, con la imagen y todas las noches te vas a dormir y te aparece. Si le aparece a mi señor, se me aparece a mí, se me apareció a mí durante un montón de tiempo. Entonces, hay que cortar con esa irresponsabilidad. Si lo quieren tener, que los tengan como corresponde.